Al día que quieren los que nunca van a escuchar Es lo que dicen No dice que te lo voy a decir Si te lo voy a decir Me alegro y me inserto de hombre Pues para ti nos va a decir Porque yo le recuerdo Ya me olvidaré La verdad es que Que se me guste La verdad es que Me guste Ya me guste Ya me guste Y me guste Todos los que se me guste No lo sé. No lo sé. Pero no lo sé. No lo sé. En el mundo a la vez. Mi hijo de mi hijo. No lo sé. 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 ¿No se acerca de ella? ¿Cuándo estás? ¿No se acerca de ella? ¿No? ¿No lo acerciste? ¿Voy a tu performance a mi compañía? ¿No se acerca de ella? ¿No le acorda de ella? ¿A ti perdiste ella? ¿No? ¿No te accedieron? ¿Qué? ¿Anda se apacía de con? ¡Ello! ¿Ahora de se apaciar? ¿Se apacía de con? ¡Ello! ¿Cómo se apaciaran a que nena? ¡No! ¿Se apaciaran a Roma? ¿Se apacía de Roma? ¿Se apacía de Roma? ¿Vale? ¿Se apacía de Roma? GENERAL en la vida Gracias por ver el video.